Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka Una tarde se el pinto de campas el cielo Camino en la playa de Momochi me anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato Gozaima Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una valleta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Vivir bachate en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con y si va Con y si va O hay o goza y vas Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una valleta en Fukuoka Una valleta en Fukuoka Sueño Sueño De arena en las olas De arena en las olas Me daba tu boca Me daba tu boca Tengo Estrellas y rosas Estrellas y rosas Cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una valleta en Fukuoka Una valleta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi batxate en Fukuoka Y mi batxate en Fukuoka Paso Solo Gracias.